Inkscape mejora varias funciones clave de la herramienta de diseño vectorial de código abierto, facilitando el trabajo con filtros, fuentes y paletas de color. Se agrega un explorador unificado de fuentes y un diálogo mejorado para previsualizar muestras de color. La herramienta Shape Builder ahora también trabaja con imágenes rasterizadas, no solo vectoriales. Además, Inkscape 1.4 permite importar archivos del formato nativo de Affinity Designer y paletas de colores de Adobe. También introduce soporte para rejillas modulares y otras mejoras de rendimiento. La actualización está disponible de forma gratuita para Windows, Linux y MacOS. Nos vemos en Foro3d.com.